This is the remix Me perdí en tu mirada Y llegué a tu corazón Y ya no sientes nada Solo conoces el dolor Solo guardas el rencor Solo guardas el rencor Estoy aquí pa' darte amor Mami Estoy aquí pa' darte amor Estoy aquí pa' darte amor Estoy aquí pa' darte amor Estoy aquí pa' ti Mami yo solo estoy pa' ti Porque tu forma de ser me gusta Así que yo me conduzca A un lugar a hacerte el amor Y si la llamo ella me responde Habla claro nunca se esconde Le gustan las cosas exóticas Y en la máquina que la monté Conmigo se vuelve a gal Un cuerpito natural Yo te puedo asegurar Que no he visto otra similar Acepto Me tienes loco No te me vayas de aquí No te vayas de aquí Puedo ser mejor que cualquiera Estoy aquí pa' darte amor Estoy aquí pa' ti Yo solo quiero llegar paso a paso a tu corazón Yo te estive ocupado en busca de tu amor Tan lejos y tan cerca Baby no te mientas Porque sabes que vine aquí pa' darte amor Ninguno como yo Que te llene de pasión Y infinitamente Se detiene el tiempo Pando con tu mirada Te noto impresionada Lo de esto se lo lleve el viento Y aunque yo no tenga nada Daría todo por volverte a ver Y hacerte mi mujer Y aunque yo no tenga nada Daría todo por volverte a ver Para que sepas que Se acabó el abuso Suerte es intruso Porque es que de tu cárcel quiero ser recluso Por toda la vida Sé que tu mente está dividida Aguantando el rechazo sin ver la salida Tú nada más sabes Lo que por el que sientes Me desesperan tanto Con ese tipo verde No te merecen y te hacen feliz Tranquila baby Que yo estoy aquí para ti Para darte amor Pero porque vine Y no me quitaré hasta que esa relación Con ese loco la termines Me gusta tanto y lo siento Sabes que no tengo mantenimiento Quiero ser algo Si me dices salte me salgo Pero si tu me da un rey al cielo yo te cargo Te llevo conmigo baby Hasta el fin del mundo Si tu me dejas Estoy aquí para darte amor Estoy aquí para darte amor Estoy aquí para darte amor Estoy aquí para ti Sé que existe una persona que tus sentimientos los mató Pero yo estoy aquí para reemplazar al que te maltrató Porque una cosa la naturaleza es demasiado hermosa Pa' tú estar dándote el lujo que se te muera la rosa Dicen los del lado que yo no tengo doctorado Tampoco tengo la casa que te ofrece un abogado Estamos en el presente que no te cuenten de mi pasado Tú confía en mi que nada te va a pasar a mi lado Todo el tiempo se te friza El corazón en ceniza Trata de sonreír y no te sale la sonrisa Y es por el dolor que no te lo cura ni el alcohol Agárrame la mano que yo estoy aquí para darte amor Está bueno de estar sola Hoy tienes quien te acompañe Y mientras pasan las horas conmigo Se te alivia el dolor Porque está bueno de estar sola Hoy ya tienes quien te acompañe Y si vuelve a buscarte ahora Explícale que vine a darte amor Me perdí en tu mirada Y llegué a tu corazón Y ya no sientes nada Solo conoces el dolor Solo guardas el rencor Estoy aquí pa' darte amor Estoy aquí pa' darte amor Yo estoy aquí pa' darte amor Flow music Ya tú me porras Fluso On el flow On el flow Estoy aquí pa' ti Oh Wembe